hola a todos muy buenos días cómo están aquí desde el encino desde un barrio mágico súper bonito que tenemos que hacer que venga más turismo aquí desde el encino pues comenzamos esta transmisión del día de hoy que va a ser muy rápida solamente para darle la propuesta del día recuerden que mi campaña es de propuesta qué es lo que quiere escuchar aguascalientes y bueno decirles que el día de hoy vamos a proponer para un sector sumamente importante un sector que para aguascalientes pues el tema educativo es sumamente importante creo que cuando hay estados países educados podemos llevar a aguascalientes a todo el mundo y bueno decirles el día de hoy a nuestros aliados a los maestros de aguascalientes el día de hoy va a haber una propuesta para ellos que es lo que siempre me han estado pidiendo pero muy rápido decirles que mi mamá era maestra que mi mamá fue maestra jubilada que estuvimos trabajando siempre pues con este sector sumamente importante ella fue maestra de química física biología geografía matemáticas imagínense materias difíciles pero ahí fue donde me di cuenta que que las mujeres podemos que las mujeres este también podemos gobernar entonces pues el día de hoy quiero plantearles a los maestros de aguascalientes la propuesta que me han pedido que es la capacitación de clase mundial capacitación y becas para los maestros así como vamos a dar becas para primaria secundaria preparatoria universidad y todas las becas que ya propusimos también y que hemos estado dando en el plan de desarrollo pues decirles que estas becas para los profesores también nos van a ayudar a que nuestros maestros se capaciten en el mundo y que puedan el día de mañana también transmitir sus conocimientos aquí en aguascalientes pero también que se capaciten aquí en aguascalientes para sus doctorados sus maestrías y todas esas capacitaciones que ellos requieren pues les vamos a ayudar les vamos a dar las facilidades para que ellos pues estén contentos y para que sepan que cuentan con una amiga que estará ayudándoles y también puedes ayudarles también con estos recursos para el escalafón horizontal que cuenten conmigo como la aliada que siempre he sido y bueno el día de hoy nos encontramos aquí con el clarinete con jairo que el día de hoy aquí me está entrevistando desde el encino y bueno pues muchísimas gracias a todas ya todos que tengan bonito día y bueno pues acuérdense que el 5 de junio tenemos que ir a votar muchísimas gracias a todos